Gracias. Gracias. Bien, ya regresamos. Vamos con la segunda sesión. No se activó nadie más. Somos los mismos, pero bueno. Vamos a continuar. Alfonso y Ricardo, ¿alguna duda sobre lo que hemos visto? El examen es el próximo sábado. ¿Quieren comentar algo antes de continuar? No, profesor. Todo claro. Dijo que nos iba a compartir igual el documento, ¿no? Sí. Nos iba a compartir igual el documento, el archivo. Ya está ahí en el chatroom. No, está bien. Ya está ahí. ¿Sale? Ah, ok. Para que no batallen. Ahí está ya la información. Lo que estamos viendo lo tengo ahí en chatroom. Ahí lo pueden ver sin ningún problema. Ok. Ok. Voy a compartir la pantalla. Aquí estamos. Estamos con las finanzas internacionales. Ahí me dicen si la ven. Está apareciendo. Ahí va cargando. Ya está, ya se ve. Ya se ve, profesor. Sí, ok. Dejen nada más que se termine de abrir bien. Ya está, continuamos. Como quiera, la próxima, el próximo sábado, tenemos dos horas antes de mandar el examen y volvemos a repasar. Dejen que termine de abrir bien y ahorita continuamos. Tomar la foto de la evidencia. No, 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 no. No, todavía no lo leímos. Ya quedó esta. No, no te escuché, Alfonso. Digo que esa no la hemos leído todavía. ¿Esta no? Ok, perfecto. No, nos habla de qué significado tiene la globalización. No, no, si la leímos esta, ¿no? Proceso económico, tecnológico, político, social y cultural. Sí. Ah, sí, 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 sí. Sí, ok, ok. Pero sí, 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 sí. La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social, cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados sociales, uniendo sus mercados sociales a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que les brindan un carácter. Ok, vamos a verla. A ver, ahí está Yuri, se está integrando. Vamos a ver la número 11, sigue, ¿verdad? Ok, número 11. Bienvenida, Yuri. ¿Escuchas bien el audio? Bienvenida. Bienvenida. Yuri, Arias. Bueno, continuamos, creo que no escuchó. Vamos a ver la número 11. Nuestro. Mande. Disculpe por Marzalo. Me comentó el compañero Ricardo que sí lo escucha, pero por la red no, digo, perdón, por la red no lo escucha muy bien. Está batallando ahorita. Ok, ok. O si está aquí con nosotros todavía. Ok, perfecto. ¿Estás hablando de Yuri? No, el compañero Ricardo. Ah, Ricardo. Ok. Perfecto. Ya, 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 ya se restableció, profe. Ahí es cuando crees que falla mucho la red. Sí, pues, imagínate cuántos millones de personas no están conectados, ¿no? Entonces, sí, sí es problema, sí se batalla un poco, pero bueno. Ya se integró por ahí Yuri Arias García. Vamos a ver. Ya se salió, ok. Vamos a ver la número 11. ¿Cuál es el impacto de la globalización en las finanzas? Vamos a ir viendo y la duda que vayan teniendo la vamos aclarando. A ver. A ver, Ricardo, ayúdame con la número 11. Ok, profe. Va. La globalización financiera actúa sobre las condiciones de crecimiento de las economías y se acompaña, asimismo, de una inestabilidad endémica que alimenta las crisis financieras recurrentes. Estas crisis acompañan la extensión de la liberalización financiera en los países en desarrollo. Ok. ¿Qué entiendes de esta pregunta? ¿Cuál es el impacto de la globalización en las finanzas? En cuanto más efectivo reciben, por decir, no sé, las empresas, hay oportunidades de crecer, de abrir nuevos negocios, de abrir nuevos empleos. Algo así es lo que entiendo. Bueno, nos habla, dice, la globalización financiera actúa sobre las condiciones de crecimiento de las economías. Sí, para que la economía tenga crecimiento debe de haber, no debió de haber pasado lo que pasó con la pandemia. Insisto, la economía se va a restablecer, sí, pero va a tardar en restablecerse. Hace rato les comentaba, ¿no? Bueno, dos mil, dos mil, dos mil veinticinco, por ahí han pronosticado que se va a restablecer la economía a como estaba antes de la pandemia. Sí, entonces, obviamente, pues sí causa impacto. Habrá empresas... Perdón. Habrá empresas que tengan por ahí algún capital todavía en reserva para poder abastecer su economía, ¿sí? Si se dan cuenta, la mayoría ya de los restaurantes, ya los cines, los gimnasios, este... Las tiendas ya están aperturadas, a lo mejor no al 100%, sí, pero ya hay forma de ingresar a varios negocios que estuvieron cerrados más de cinco meses y que no hubo ingresos. Y si esas empresas pagaban renta, a lo mejor algunos tuvieron que cerrar por la cuestión de las finanzas, ¿sí? El impacto que causó toda esta pandemia, lo que vino a ocasionar, ¿sí? Sí, ¿en qué ayudó? O sea, no en mucho. Ahorita se están dando las clases en virtuales, en línea. No nos imaginábamos que esto iba a pasar, por supuesto que no, ¿sí? Estamos aprendiendo nuevas plataformas, nuevos métodos para dar clases. Ya hasta se casan virtualmente. Imagínense todo el impacto, ¿no? Que ha causado todo esto. Ha sido algo, pues como les repito, ¿no? No nos lo esperábamos y estamos aprendiendo a vivir con este virus, con esta pandemia. Y lo que queremos o lo que quieren todos o la mayoría de los empresarios es que ya todos los negocios, desde el menor hasta el mayor, ya están abiertos al 100%. Y puede ir creciendo su economía, ¿sí? Y vaya causando ese impacto en la globalización dentro de las finanzas. Porque si la economía va creciendo, la globalización, por ende, va ligada, va de la mano. Ok. Muy bien, chicos. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Todo bien, todo bien? Ok. Vamos a ver. Su compañera, Yuri, todavía no escuchas el... ¿Sí escuchas tú, Yuri? A ver, mándame un... ¿Mensaje? Sí, ya escucho el audio. Te escucho muy despacito. Ah, no sé por qué, pero sí, sí puedo escuchar el audio, de hecho. De hecho, estaba escuchando lo que estaba diciendo. Muy despacito te escucho, ¿ok? ¿Tú sí escuchas bien? Sí, yo sí escucho bien, profesor. Ok. Bueno, te escucho demasiadamente despacito. Este, pero bueno, estas preguntas que estamos viendo son las que van a venir en el examen. De aquí voy a agarrar 10 preguntas. El próximo sábado es el examen. En la última clase, que sería de 4 a 5, ahí estaremos aplicando el examen. Ok, Yuri. Y esta información ya la tienen ustedes ahí en Classroom. Ok. Otra, nada más estamos repasando. Nos queda esta sesión y la que sigue y ya terminamos. Y el próximo sábado sería el examen. Bien. Vamos a ver la número 12. A ver, ¿quién le dio hace rato, Alfonso o Ricardo? Fue Ricardo, yo lo muestro. A ver, ¿te escucho, Alfonso? Ok, a ver. ¿Qué papel juega la finanza internacional en el contexto económico mundial? El estudio de las finanzas internacionales es importante en vista de la creciente globalización de la economía. ¿Cuaduva a la integración económica sólida y eficientemente? Ayuda a los países involucrados en dichos acuerdos. Nos permite un monitoreo de las balanzas de pagos de los demás países. Ok. Dice que, ¿qué papel juega la finanza internacional con el contexto económico mundial? De este concepto, Alfonso, ¿qué añadiste o qué duda te quedó de esta pregunta? Permíteme, déjeme la razón o bien la pregunta, la respuesta, perdón. ¿Te quedó alguna duda? No, no, no tengo duda, pero sí me, este, sí le entiendo algo a lo que se refiere la respuesta, la pregunta, perdón. Ok, te escucho muy despacio. Dice, ¿qué papel juega la finanza internacional en el contexto económico mundial? Nos dice que el estudio de las finanzas internacionales son importantes. Nos dice también que, en vista de la creciente globalización de la economía, coadyuva a la integración económica sólida y eficiente. Ayuda a los países involucrados en dichos acuerdos. Nos permite un monitoreo de las balanzas de pagos de los demás países. Sí, coadyuva es una, este, es como una alianza, es una, es una ayuda, ¿sí? Y dice que ayuda a los países involucrados en los acuerdos y el monitoreo de las balanzas de pagos de los demás países. Entonces, acuérdense que existe, existe lo que es el, el, la moneda mexicana, existe lo que es el dólar, existe lo que es el, el euro, existe por ahí la, la lira esterlina. Y los yenes, algo así, es lo que se me viene a la mente de los, de las monedas, las monedas que el, el billete de los distintos países en el mundo. Ok, bien chicos, vamos a continuar aquí con la número 13. Nos habla de qué son las finanzas, qué son las finanzas y ejemplos de las finanzas. Se los voy a leer esta. Dice, son las relacionadas con la capacidad de generar ahorro por parte de los individuos, así como de obtener recursos financieros adicionales, procedentes, por ejemplo, de las entidades financieras, para poder cubrir sus necesidades de inversión. Aquí nos habla de las entidades financieras, nos habla de la banca, y nos habla de que para poder cubrir sus necesidades de inversión, ¿a qué creen que van a requerir esas empresas con las instituciones financieras? Alfonso, Ricardo. Es más que nada lo que usted comentaba hace rato, maestro, que las personas cuentan con efectivo para poder guardar en el banco, y así poder generar alguna ganancia, aunque fuera mínima. Eso es lo que vimos hace ratito, es lo que entiendo más o menos. Sí, es correcto. Es correcto, Ricardo, sí. ¿Se acuerdan que les decía que hay personas que se dedican a hacer inversiones? Es porque tienen dinero, o sea, porque tienen una reserva, y ese dinero lo utilizan, o lo tienen ahí, vamos a llamarlo dinero muerto, por así decirlo, que no sería la palabra correcta, ¿verdad? Porque ese dinero te está generando un rendimiento. Y si ahí lo dejas un año, ¿sí? Metiste un millón de pesos, y el año, a lo mejor ya tienes, vamos a decirlo así, un millón cien mil pesos. ¿Sí? Se me ocurre. O sea, porque las inversiones, o la tasa de inversión, está muy baja. Les hacía mención, ¿no? Que no es lo mismo tener una inversión que te esté generando un rendimiento a deberte un préstamo y estés pagando un interés, una comisión por ese préstamo, ¿no? Sí. Es ahí la diferencia, ¿no? De que aquí utilizamos a las entidades financieras, aquí lo dice, para poder cubrir las necesidades de inversión. Hace para allá. Porque si requerimos, si recurrimos, si recurrimos a las, a una entidad financiera, quiere decir que vamos a pedir un préstamo para poder cubrir las necesidades de la inversión que hicieron con su negocio. Bueno, se vino la pandemia y ¿qué tienen que hacer? Pues recurrir a un préstamo. ¿Sí? Pero irlo solventando conforme se vaya, conforme se vaya, este, componiendo la economía. ¿Ok? Esas son las finanzas y ejemplos de las, de las finanzas. Vamos a ver al número 14. Dice, ¿qué es mejor, banca y finanzas o contaduría? A ver, ¿me ayudan a leer, por favor? ¿Qué es mejor, banca y finanzas o contaduría? En general, los resultados arrojan que contaduría es percibida como una carrera metódica, imparcial y conservadora. Por otro lado, los estudiantes de la carrera de finanzas perciben que el análisis es la base para la toma de decisiones y consideran que su profesión es más prestigiosa que la de contaduría. Ok. ¿Qué crees que sea mejor, la banca, la banca y finanzas o contaduría? Pues yo opinaría que más las finanzas, ¿no? Aquí en la misma, en la misma respuesta nos dicen, ¿no? Ajá. Sí. Dice, dice aquí que la carrera de finanzas perciben que el análisis es la base para la toma de decisiones y consideran que su profesión es más prestigiosa que la de contaduría. La banca y las finanzas, pues por ende, ¿no? La contaduría, pues nos habla de lo que es la contabilidad, registros contables, balances, estados financieros, entradas, salidas, todo eso. Ok. Es ir entendiendo los conceptos que vamos aquí viendo. Denme un segundo, chicos, espérenme. Gracias. Gracias. Ya lo deben de saber ustedes, ya están en noveno, por aquello de que quieran repasar algo, checar algo. Aquí es más lectura, ¿sí? Esto ya lo tienen, les repito, de aquí vamos a sacar para el examen y no va a haber ningún problema. Ok, vamos a ir entendiendo los conceptos. Diez preguntas, nada del otro mundo. Vamos a ver la número 15, nos dice ¿Quién lleva las finanzas de una empresa? Número 15. ¿Quién? Sin ver el concepto, ¿quiénes ustedes creen que lleve las finanzas en una empresa? ¿Quién llevará las finanzas en una empresa? El contador. El contador, ¿es correcto? Así de sencillo, ¿sí? El contador o administrador, ¿sí? Es el que lleva las finanzas porque el dueño, el dueño del negocio le pide resultados al contador o administrador de la empresa. Ok. Bien. A ver, vamos a... A ver, Ricardo, acabo de leer Alfonso. Lee esta por favor, la 15. ¿Quién lleva las finanzas de una empresa? Perdón. ¿Quién lleva las finanzas de una empresa? Establecer el papel del responsable financiero dentro del departamento financiero. El responsable financiero es la persona de máxima autoridad. Su función es la de mantener las cuentas equilibradas, así como la de llevar a cabo las acciones que considere necesarias para que se mantengan así. Ok. Aquí repiten mucho financiero, acá dice financiero y por acá financiero, ¿sí? Establecer el papel del responsable o contador o administrador. Aquí podría ser establecer el papel del contador. Aquí podría ser establecer el papel del responsable y aquí entre paréntesis el contador dentro del departamento financiero y que ese responsable financiero y es la persona de máxima autoridad. Aquí está disfrazado con otras ideas o respuestas con otro concepto dentro de la pregunta que viene aquí en la información, en la materia que estamos llevando, que son finanzas nacionales e internacionales. La materia se llama finanzas internacionales. Ya hablábamos de las remesas, hablábamos del cobro de impuestos mayores que se generan al momento de que nuestros compañeros mexicanos envíen su dinero de Estados Unidos a sus compañeros. Ok. Ya nos quedan nueve minutos. Las sesiones son muy rápidas. Vamos a ver de estas diapositivas cuántas nos faltan. Todavía faltan varias. Ok. Muy bien. Vamos aquí en la número 15. Aquí vamos a ver la 16. Y nos habla de cuáles son las decisiones que debe tomar el administrador financiero o el contador. Dice que para concluir la actividad del gerente financiero, esta enmarcará en tres tipos de decisiones. Inversión financiera y reparto de utilidades. Las decisiones de inversión se relacionan con el lado izquierdo del balance general. Y es ahí donde las podemos analizar claramente. Nos dice aquí, fíjense lo que dice aquí. Las decisiones de inversión se realizan con el lado izquierdo del balance. ¿Ustedes conocen las cuentas T? ¿Sí, Alfonso, Yuri y Ricardo? La cuéntate. Si no me equivoco, sí. Los pasivos y activos. Es correcto. Es correcto. ¿Del lado izquierdo qué va? El lado izquierdo es el pasivo, ¿no? No. Del lado izquierdo son todos los activos con los cuales cuenta una empresa. ¿Sí, Alfonso? Sí, sí, sí. Que va en el debe, en el lado izquierdo. Y en el haber, ¿qué va en el haber? Todas las deudas y obligaciones las cuales tiene una empresa. ¿Ok? Aquí dice, las decisiones de inversión se relacionan con el lado izquierdo del balance general. Estamos hablando de la cuenta T. Se los pongo como ejemplo porque he dado contabilidad, administración, finanzas, tesorería, contaduría, este, y varias materias más. Entonces, voy agarrándonos de cada materia y voy aprendiendo y sigo aprendiendo. Entonces, del lado izquierdo del balance general, estamos hablando de donde van todos los activos, lo que es propiedad de la empresa. ¿Sí? En el activo son todos los bienes y derechos a los que pertenecen una empresa. Y en el haber, o en el pasivo, son todas las deudas y obligaciones con las que cuenta o tiene una empresa o un negocio. Sí, así se relaciona y aquí lo dice, ¿no? Lado izquierdo del balance general y es ahí donde las podemos analizar claramente. Disfrazado con otro concepto, pero yo se los digo en términos contabilidad, ¿sí? Porque aquí nos habla de cuáles son las decisiones que debe tomar el administrador financiero o el contador general, que es el que valida los estados financieros de una empresa. Sí, debe estar él certificado, debe estar certificado, debe de, de, su, su firma vale para que él registre, analice e interprete los estados financieros de cualquier empresa a la que le esté haciendo la función de, de, de encargado o de administrador. Ok, vamos a ver esta última. Quedan cuatro minutos. Es la número 17. Dice, ¿cuáles son los tres tipos de decisiones financieras? A ver, me ayudan a leer, por favor. Ya terminamos esta sesión en tres, en cuatro minutos. Adelante, ¿quién dice yo? A ver. A ver. ¿Tú, perra? Bueno, ¿cuáles son los tres tipos de decisiones financieras? Existen a grandes rasgos una serie de escenarios que enmarcan los tipos de decisiones financieras básicas. Estos son las decisiones de inversión, de financiación, de operación y de utilidades. Ok, dice, nos habla de, ¿cuáles son los tres tipos de decisiones financieras? Decisiones de inversión, decisiones de financiación o financiamiento, que quedaría más aquí. Decisiones de financiamiento, decisiones de operación, para qué voy a utilizar y decisiones de utilidades. Que la empresa, por ende, tenga buenos activos, que tenga más activos y menos pasivos, para poder tener una utilidad, como aquí lo dice. ¿Sí? O capital contable, que es con lo que cuenta una empresa y que en un balance o en un estado financiero, cuando lo presentan en una institución bancaria, tiene que tener capital contable para que de ahí el banco analice, los analistas de crédito vean y puedan ver cuánto le pueden otorgar de un préstamo. Ok. Estas son las preguntas. De hecho, de estas, para ya no irnos tan, son como 30 creo las que puse. De aquí les voy a sacar yo las 10 para el examen. De estas 17. ¿Sí? Las vamos a repasar nuevamente, para que igual ustedes las repasen en su casa. Todos, me imagino que todos trabajan, pero hay que darnos un tiempo para poder revisar, para poder leer, para poder analizar la pregunta, la respuesta. Acuérdense que son de opción múltiple. Sí, van a ser 10 preguntas nada más. El examen va a ser por claro. Y repito, en la última clase, de 4 a 5. A ver si se siguen conectando sus demás compañeros. Me voy a regresar a la pantalla inicial. Ya queda un minuto y segundos. Para ver los últimos. Profe. Mande, Alfonso. Ok. Disculpe que lo moleste. Este, desde hace rato estoy buscando en el Classroom el archivo Word, pero no lo encuentro. ¿No te aparece lo que, lo que yo, este, lo que estoy viendo aquí? ¿No te aparece? Lo que está, no, no lo encuentro. Ok. Se los mando terminando la clase, quienes no lo tengan. ¿Sale? Ok, gracias. Párale, ándale. Cero pues. Sí, no te apures. ¿Tú, Ricardo, sí lo puedes ver en Classroom? No, profe. Lo anduve buscando también y no lo encontré. Ok. Entonces, me comprometo a mandárselos. Sí. Ahorita terminando la clase, ya nos queda menos de un minuto. Sí. Se las, se las voy a mandar. Y si no, terminando la sesión, la que nos sigue, se las envío. Ok. Ok, perfecto. Gracias. Ok, para que la tengan. Nos queda menos de un minuto. Ahorita en lo que, en lo que nos saca el, el video. Y regresamos ahorita a las cuatro. Tenemos otra materia. Ahorita la vemos en la sesión de 40 minutos de la siguiente clase y última. Y les mando la información, para que la tengan. Ya nomás vamos a dejar que termine la grabación, para que se guarde y ya yo descargarla.